Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes. El niño que se encontró con una caja voladora. Vaya nombre para un programa de ovnis, ¿no? Bueno, pues es que hoy tengo un programa que es muy especial para mí, porque es que resulta que hay objetos voladores no identificados en la vida de un investigador de ufos, de lo que sería, pues, de un ufólogo, ¿no? Que sin duda, pues, podría decir que llegan a marcarte la vida completamente y hoy vamos a ver uno de ellos en lo que sería, pues, mi caso, ¿no? Voy a hablaros de uno de los más extraños e inverosímiles ovnis jamás avistados por ningún ser humano en toda la historia. Así, como lo estáis escuchando. Uno con forma, además, de caja, con movimientos inteligentes, que emitía sonidos impresionantes, que se elevó desde el suelo tras haber aterrizado, además, suavemente entre los árboles de un pequeño bosque de New Hampshire, en Inglaterra, y que, además, es que ligaron la existencia de un inocente niño, de un niño, pues, que estaba, pues, poco menos que paseando por allí, ¿no? Pues, lo que sería el fenómeno extraterrestre de la manera menos pensada para siempre. Se lo encontró en un camino, en pleno bosque, camuflado, entre los pinos de su pueblecillo, un pueblo que se llama Hampton Falls, en Inglaterra, el día 29 de marzo de 1966. Ahora mismo lo estáis viendo en vuestras pantallas. Y, bueno, pues, lo que pudo ver de él, los acontecimientos que se produjeron en su avistamiento, pues, creo que puedo decir que fueron realmente extraordinarios. Así que, por favor, acompañadme y vamos a coger nuestra máquina del tiempo preferida para irnos directamente a un libro, un libro del año 1974 de Raymond Poehler que se llama OVNIS, dos puntos, visitantes interplanetarios, que es un nombre acojonante, realmente, ¿no? Y resulta que entre las páginas 117 y 124, pues, aparece este caso y también, bueno, pues, en el informe OVNI en forma de caja de New Hampshire del investigador Michael Schatt, ¿no? Entonces, bueno, pues, como decía, nos subimos a la máquina del tiempo y, bueno, pues, nos encontramos en New Hampshire, 29 de marzo de 1966, las 4 y cuarto de la tarde, todo perfectamente para un niño que se llama Benjamin Brackett, un niño de 10 años, va caminando con su perro dálmata en un bosque detrás de su casa, va hacia un pequeño estanque que se conoce perfectamente, todo tranquilo, todo bien, se conocía perfectamente el recorrido, de hecho es que recorría esta ruta, pues, un par de veces a la semana, no tenía por qué haber ningún tipo de, pues, podríamos decir, de extrañeza, error, porque en el fenómeno OVNI no hay casualidades. Y, bueno, resulta que al desviarse hacia un camino más despejado, que estaba, pues, conduciendo hacia una cresta boscosa, pues, resultó que el niño notó, pues, algo plateado en la parte superior de lo que sería, pues, esa cresta de árboles, ¿no? Y al ir acercándose poquito a poquito, pues, pudo ver algo raro, bueno, pues, como una especie de masa de material de plata adherido a la parte superior de una varilla, también plateada, que sobresalía de lo que parecía ser, pues, como la parte superior de una caja, una caja voladora, vaya. Bueno, el niño se quedó de piedra, pero, bueno, pues, fue poquito a poquito acercándose más y más, y entonces, bueno, pues, la vara de plata empezó a verla perfectamente, claramente. Tenía el mismo grosor de un lápiz y aproximadamente medio metro de largo. Vaya, se quedó muy extrañado Benjamin Brackett, ¿no? Bueno, el niño pensó que podría ser algún tipo de experimento de algún vecino o algún tipo de, bueno, pues, de artilugio que había dejado por allí, pues, algún viandante, ¿no? Bueno, entonces, apartó la vista de la caja por un momento, pero algo pasó, y es que cuando volvió a mirarla, resulta que el eje plateado había desaparecido. En ese momento estaba solamente a 20 metros del objeto. Y entonces Benjamin Brackett dijo, tengo que verlo. Es mi momento, es el momento más increíble de mi vida y lo estoy viviendo y tengo solamente 10 años y tengo que observarlo. Y entonces empezó a caminar hacia aquello y vio que era, pues, como una caja con forma de L con patas de trípode. Una cosa rarísima dentro de la ufología. Benjamin aumentó el ritmo de su paso, quería verlo, mientras que su perro, pues, corría delante de él y, de hecho, pues, observó de forma increíble que el perro empezó a olisquear al ovni con forma de L que tenía delante de él y se quedó, pues, estupefacto. Pero, vaya, pues, al perro, curiosamente, y esto es novedad, podríamos decir, en el fenómeno ovni, pues, al perro, pues, no pareció interesarle mucho aquel ovni con forma de L asombroso que tenía delante y continuó su camino en el bosque, pero el niño no las tenía todas consigo, ¿no? Y es que aquel objeto volador no identificado era absolutamente extraordinario. Bueno, siguió andando y cuando Benjamin Brackett llegó a 7 metros del suelo, pues, se salió del camino, empezó a esconderse y se detuvo detrás de los árboles. Quería verlo, pero a una distancia, pues, podríamos decir, de seguridad. Bueno, sobre todo, pues, intentando darse cuenta de que, pues, nadie le estaba mirando desde aquel objeto tan raro. Pero era demasiado pequeño, ¿quién podría meterse ahí dentro? Claro, quería darse cuenta de que nadie, pues, le estaba observando, pero no estaba seguro, con lo cual se escondió. Y entonces pasó algo realmente, pues, que él consideró, pues, imposible. De pronto hubo una fortísima ráfaga de aire desde el objeto, que vino del objeto y empezaron a volar escombros por todas las partes, por todas partes. Y, simultáneamente, bueno, pues, de pronto, en el mismo momento, pues, hubo un sonido agudo y luego grave, y luego, pues, el objeto se elevó del suelo, pues, alrededor de unos 30 centímetros. Además, con un movimiento completamente vertical. El niño estaba mirándolo completamente estupefacto. Después, el objeto, aquel ovni, se detuvo en el aire. Parecía estar, pues, esperando a ver qué hacía el niño. Y entonces giró en el sentido de las agujas del reloj y volvió a posarse en el suelo. Benjamin sintió un terror absoluto y total y no sabía qué hacer y luego, pues, empezaron a surgir como unos extraños sonidos eléctricos de la caja y entonces él se quedó completamente parado y, sobre todo, con un terror absoluto y total. Ahí estaba Benjamin Brackett enfrente del objeto con su lado más largo, paralelo a él y entonces empezó a ver los detalles los detalles es que los veía, pero perfectamente un niño muy inteligente y en el lado superior izquierdo que era, pues, un poquito más alto pues empezó a observar que había algo raro como dos agujeros negros redondos que parecían como si fuesen como dos ojos que estaban observándolo. Vaya, ¿qué era eso? No vio nada dentro de esos agujeros entonces se tranquilizó un poquito pero, resulta que en el medio de la parte inferior del objeto había una sección que sobresalía, pues, hacia abajo y que parecía, pues, más o menos como una palangana o una cúpula aplanada aproximadamente unos 60 centímetros de diámetro y que además tenía como tres aberturas alrededor de la parte de la circunferencia que estaba mirándole justo a él y ahí, claro empezó a pensar que aquello es que era completamente impresionante era perfecto pero no sabía lo que era ningún ser humano podría saber lo que vio aquel niño es que ningún ser humano ha visto nada igual jamás en toda la casuística ufológica internacional de toda la historia ahí estaba él agujeros forma ovalada me estarán mirando desde dentro no lo sé entonces bueno Benjamin empezó a observar un poco mejor el objeto y empezó a observar los colores el color de la parte en forma de la caja del objeto pues era como de un color de un tono marrón que se mezclaba con los árboles estaba quizá camuflándose su superficie se parecía un poco a la del acero oxidado pero empezó a pensar que un poquito también a la que sería pues la tonalidad del corcho esa sería la descripción ¿no? parecía más algo pues que fuese no metálico que metálico estaba como prácticamente fusionándose con el ambiente que era aquello era extraordinario era impresionante bueno Benjamin siguió mirando todo quedándose con todos los detalles posibles y empezó a observar que la sección en forma de cúpula pues parecía de un material similar un poquito más oscuro y más parecido al del metal y bueno pues las patas del trípode porque aquello tenía un trípode increíble pues eran unos ejes cuadrados de unos 3 centímetros de diámetro por 30 unos 30 centímetros de largo ¿no? todos ellos pues unidos a la parte inferior del objeto alrededor y ligeramente alejados de donde estaba unida lo que sería la cúpula un 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 ovni rarísimo extrañísimo dentro de lo que es la casuística ufológica internacional y ahí lo tenía delante cada bueno cada pata se inclinaba ligeramente ligeramente hacia afuera y tenía pues como algo raro tenía como una almohadilla adherida en el extremo y bueno pues luego se fijó también en que las patas parecían estar construidas con un metal muy opaco y sin brillo la cantidad de detalles que dio el niño fueron impresionantes es que lo tenía delante y además durante mucho rato benjamin observó todo con una pulcritud en el detalle impresionante y entonces empezó a marcharse corriendo empezó a pensar en pirarse de allí en marcharse corriendo quizá darse la vuelta para verlo mientras que corría pero no mucho más y entonces de pronto el niño oyó como unos sonidos eléctricos intermitentes como zumbidos procedentes del interior de aquel objeto volador no identificado un sonido que se paró y que comenzó a rugir de nuevo de tres a cuatro veces al azar en lugar de hacerlo de forma uniforme y todo ello sonando durante un minuto el niño estaba allí no se lo podía creer y ahí lo tenía sin ninguna duda de pronto una ráfaga de aire fortísima salió de la parte inferior del objeto la que estaba con una bóveda y envió como agujas de pino las bueno las hojitas del pino volando en todas las direcciones un auténtico espectáculo impresionante el niño lo comparó lo que sería lo que fue la ráfaga pues con un viento de unos rotores de un helicóptero en movimiento cuando va a despegar es decir una fuerza una aceleración absolutamente impresionante al mismo tiempo que todo esto se estaba produciendo pues se empezó a oír el mismo sonido que se había oído antes pero ya muchísimo más fuerte y entonces el niño ya se se asustó muchísimo 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 el volumen y el tono además es que iban aumentando a medida que aquel objeto con forma de caja con forma de L iba subiendo no había luces no había llamas no había gases de escape no olió nada inusual algo extraño dentro de lo que es la casuística de los encuentros cercanos del segundo tipo tenía que haber olido algo algún tipo de campana de irrealidad es que ni siquiera el perro llegó a quedarse asustado no era una relación entre él y el objeto entonces en ese momento pues el omni con forma de L se elevó en forma vertical de forma perfecta hasta que alcanzó una altura de unos tres metros y el niño se quedó observándolo diciendo no puede ser posible y ahí estaba perfectamente después se detuvo se paró y después se movió rápidamente en dirección horizontal perfectamente recta durante unos siete metros mientras que seguía emitiendo ruidos y zumbidos entonces luego pues se detuvo de nuevo giró en el sentido de las agujas del reloj pues unos 90 grados no mucho más y luego pues empezó a acelerar hacia arriba hacia arriba hacia arriba y desapareció entre los árboles el niño se quedó mirándolo sin parar y sin parar cogía detalle de todo lo que estaba pasando y bueno pues empezó a observar que aquel objeto empezó a coger una velocidad impresionante que solamente que solamente pudo describir después como la de un misil directamente empezó a subir como un misil aquel objeto increíble simultáneamente a su ascenso final es remarcable decir que bueno pues el sonido y su tono pues aumentaron muchísimo y después el niño notó que se le fue apagando cuando empezó ya a alejarse como si directamente ya pues las ondas del sonido ya ni siquiera le llegasen de lo alto que había ascendido aquel objeto volador no identificado Benjamin se quedó mirándolo todo oyendo todo quedándose con todos los detalles algo impresionante increíble y bueno pues tras partir el ovni que iba a hacer bueno pues nada el niño se fue corriendo a casa gritando a su madre mamá mamá la recreación que se hizo cronometrada de su carrera en el mismo lugar solamente duró dos minutos estaba a dos minutos de su casa y durante el encuentro con lo que sería pues con el ovni del niño con el ovni pues resultó que su madre había abierto una ventana estaba hablando con su hija que estaba patinando afuera y la ventana estaba orientada hacia el área del avistamiento había cierto es había árboles que estaban bloqueando lo que era su vista pero tanto la madre como la hija sí que dieron fe y sí que escucharon el mismo sonido que benjamin expuso cuando bueno pues escuchó a aquel ovni irse disparado directamente hacia la estratosfera podríamos decir luego escucharon la voz del niño gritaron que venía desde el bosque totalmente asustado sin aliento totalmente pues tan emocionado que ni siquiera podía hablar bueno finalmente le dieron un poquito de agua y le dijo a la madre lo que había visto y ella pues le siguió hasta la zona donde ocurrió y al llegar al lugar donde había estado el objeto pues encontraron que había pues como una especie de de impresión circular eso fue lo que empezaron a observar ¿no? como desprendida del montón de agujas de pino ¿no? pues más o menos como unos 60 centímetros de diámetro y unos 15 centímetros de profundidad en el centro con la forma además de un tazón grande y poco profundo aquí tenemos una de las claves del caso alrededor alrededor de la circunferencia se veían marcas alargadas que según lo que era la madre bueno pues parecían pues como las marcas de una regla si se colocara plana sobre las agujas del pino ¿no? y se presionara pues unos 3 centímetros como si aquel objeto hubiera estado pues moviéndose tal y como había estado viendo el niño moviéndose como si incluso efectivamente cuando tomó tierra pues efectivamente se hubiese estado moviendo haciendo que claro bueno luego la madre y el niño regresaron para casa y bueno pues le pidió la mamá a Benjamin si podía hacerles un dibujillo a la familia un boceto de lo que habían visto ¿no? y que escribiera pues lo que le había pasado y bueno pues ella decía que a Benjamin le temblaban las manos cuando se sentó en la mesa de la cocina con el lápiz y el papel a la hora de exponer y recrear todo lo que le había ocurrido el padre del niño pues fue para allá también y luego pues hizo unas observaciones sobre las huellas físicas y el área del avistamiento ¿no? efectivamente había una depresión central que era lisa perfectamente redondeada y además es que lo que expuso porque era mecánico dijo que aquello tenía que haber sido realizado mecánicamente con un gran flujo de fuerza a la hora de realizarse no vio rastros de sustancias extrañas tampoco olio absolutamente nada el padre ni la madre ni el niño y bueno pues vaya pues aquel ovni había estado apoyado bajo un dosel de un pino blanco y tendría que haber sido sin ninguna duda esa fue la conclusión que llegaron pues tendría que haber sido guiado inteligentemente para bajar del cielo a través del bosque es decir entre medias de los árboles dentro y debajo de los pinos alguien había detrás de aquel ovni una inteligencia sin ninguna duda que lo tenía que haber estado pues o manejando o incluso estar dentro del objeto tampoco entendía aquel mecánico pues como un objeto de ese tamaño y peso pues podría haber sido levantado por un motor de reacción era imposible según la tecnología de los años 60 y bueno pues increíblemente pues después de preguntar al hijo resulta que el padre no se quedó ahí el padre de Benjamin Brackett pues resulta que telefoneó a un amigo suyo que conocía a un policía estatal para averiguar pues cuál sería el procedimiento para denunciar ovnis en Inglaterra porque lo quería hacer el amigo le puso en contacto con el oficial de policía y el oficial de policía le dijo que se tenía que dirigir directamente a la base de la fuerza aérea de PIS y después de eso que se olvidase del asunto ¿no? y bueno pues este hombre fue para allá y desde allí le dijeron que estamos hablando de las fuerzas aéreas de Inglaterra pues desde allí le dijeron que no reportase el incidente a nadie más porque le iban a ridiculizar a él desde lo que serían las bases militares y también se ocuparían ellos de que los periódicos le ridiculizasen a él al niño y lo que sería bueno pues que podría también pues atraer buscadores de publicidad a su propiedad quizá fisgones curiosos o bueno pues básicamente ridiculizarle a través de la prensa por eso el padre pues nunca informó lo que sería pues oficialmente el extraño incidente al público y apenas se sabe de él no mucho más que por dos pues bueno pues nada lo que sería pues dos investigaciones que se hicieron a nivel local que luego con el paso de los años sí que se han podido pues conseguir pues comparar ¿no? y es que estamos ante un caso que es completamente incomparable a veces la ufología te da este tipo de preguntas ¿no? como conclusiones ¿qué era? eso lo primero ¿y por qué estaba allí? y si era teledirigido y viendo las características de su vuelo y sus maniobras y actos ¿qué hizo? realmente cuando estuvo ahí dando vueltas estando posado en el suelo de Inglaterra y bueno pues realmente se dejó ver por el protagonista de los hechos por el niño o acaso acaso pues estamos hablando de que le falló pues algún tipo de bueno pues instrumental de invisibilidad como ya hemos visto en otros casos quizá pretendía hacer algún tipo de demostración aerodinámica o algún tipo de experimento con el niño para ver sus reacciones ¿quién había dentro de ese objeto volador no identificado o qué tipo de inteligencia era la que estaba mirando a través de esos ojos que eran obtusos desde luego estamos hablando de un caso que tiene una morfología como ovni completamente única en la historia y claro qué tipo de tecnología tenía y qué tipo de seres ajenos a la tierra pues querrían directamente pues ir justo allí porque el perro no reaccionó absolutamente nada porque se veía como un corcho quizá estamos hablando de que estamos ante la teoría de la distorsión de José Antonio Caravaca la distorsión ovni en la cual el ovni tomó algo del subconsciente del niño para ocultar su verdadera forma es decir es decir pues que Benjamin Brackett el niño pues fue pues como objeto de una interacción entre el ovni y su cerebro en el cual pues el objeto se mostró de esa manera después de que tomara algún tipo de información de sus recuerdos como podría ser por ejemplo pues un pupitre o una televisión y así se ocultó en lo que sería su verdadera forma lo más impresionante de todo este caso y por lo que ha pasado la historia y por lo que a mí siempre me ha apasionado y yo creo que nunca me he atrevido a exponer ¿no? es lo lo que siempre me ha me ha parecido increíble es la absoluta exactitud de las medidas que dio aquel niño siendo solamente de 10 años aquel testigo además de la comprobación posterior de los padres y tanto de la madre con el sonido como del padre yendo luego al lugar de los hechos y también la madre corroborando también que bueno pues que se habían movido aquellas hojas y que aquel movimiento del objeto tenía que haber sido inteligente para haberse metido por ahí porque era imposible si no estamos hablando de algo cuyas características saben a día de hoy perfectamente las autoridades inglesas desde los años 60 y no han querido decir absolutamente nada de este caso de New Hampshire del año 1966 un caso único un caso ovni inverosímil fantástico un gusto desde luego para investigarlo un caso lleno de emociones para un niño que desde luego que vivió pues un momento que fue de verdad muy intenso que luego desde luego llegó con un pánico total y brutal ¿no? pero que pues tuvo delante de él un aparato que podríamos decir interestelar con forma de L solo para él porque es que ni siquiera su perro pues le prestó atención no aquello estaba solo para él y la grandísima pregunta siempre será ¿por qué él? nada más simplemente increíble y bueno pues espero que os haya gustado muchísimo este vídeo programa y os espero en el siguiente muchísimas gracias y bueno pues os invito a suscribiros a mi canal si os ha gustado el vídeo y mis anteriores vídeos también y bueno pues eso que nada más que muchísimas gracias y que sepáis que en una vida hay muchísimas vidas adiós y y Gracias por ver el video.